buenos días vamos a iniciar en esta mañana con el rezo de nuestras laudes hoy es 15 de noviembre del 2021 y vamos a decir señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza entremos a la presencia del señor dándole gracias venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande su verano de todos los dioses tienen sus manos las cimas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que sus manos modelaron entremos y postrémonos por tierra bendiciendo al señor nuestro creador venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es nuestro dios y nosotros su pueblo escogido somos el rebaño que el guía ojalá escuchéis oís vos venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos no endurezcáis el corazón como el día de masa en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a la roca que nos salva me tentaron aún viendo mis obras venid aclamemos al señor venid aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos en la roca que nos salva durante cuarenta años de aquella generación dije es un pueblo de corazón torcido por eso no entrarán en mi descanso venid aclamemos al señor vemos vítores a la roca que nos salva entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos entremos entremos ante él dándole gracias aclamándolo con cantos Señor bendito seas en esta mañana en esta mañana señor levantamos nuestra mirada a ti levantamos nuestra oración ante tu presencia señor y hoy te damos gracias por tu bondad gracias por tu misericordia gracias por la vida que nos das en esta mañana señor queremos consagrarnos a ti y hoy queremos pedirte padre bueno en el nombre de tu hijo jesucristo que derrame sobre nosotros la gracia de tu espíritu santo ese espíritu santo que nos guíe en este día que nos conduzca tu espíritu santo que haga renacer nuestros corazones a una mañana nueva a una vida nueva señor en tu presencia la gracia de tu espíritu santo que nos muestre y nos enseñe lo que debemos hacer como debemos hacerlo lo que debemos decir lo que debemos callar señor la gracia de tu espíritu santo que nos muestre una mirada diferente señor hoy pedimos que derrames tu espíritu en nosotros padre derrama tu espíritu en nuestros corazones esa llama de tu espíritu en este día hoy queremos dejarnos conducir por ti a través de tu espíritu santo señor padre bueno padre bueno hoy pues nos consagramos a ti y pedimos también en esta mañana el auxilio de nuestra madre preciosa maría santísima madre madre cúbrenos con tu manto intercede por nosotros por nuestras familias por nuestros sueños nuestros anhelos por nuestro trabajo maría santísima hoy nos quedamos también bajo tu protección amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén entremos a la presencia del señor dándole gracias vamos a hacer el himno dejado ya el descanso de la noche despierto en la alegría de tu amor concédeme tu luz que me ilumine como ilumina el sol no sé lo que será del nuevo día que entre luces y sombras viviré pero sé que si tú vienes conmigo no fallará mi fe tal vez me esperen horas de desierto amargas y sedientas mas yo sé que si vienes conmigo de camino jamás yo tendré sed concédeme vivir esta jornada en paz con mis hermanos y mi Dios al sentarnos los dos para la cena parteme el pan señor recibe padre santo nuestro ruego acoge por tu hijo la oración que fluya del espíritu en el alma que sabe de tu amor amén decimos la antífona a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz señor escucha mis palabras atiende a mis gemidos haz caso de mis gritos de auxilio Rey mío y Dios mío a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz por la mañana te expongo mi causa y me quedo aguardando tú no eres un Dios que ame la maldad ni el malvado es tu huésped ni el arrogante se mantiene en tu presencia detestas a los malhechores destruyes a los mentirosos al hombre sanguinario y traicionero lo aborrece el señor pero yo por tu gran bondad entraré en tu casa me postraré ante tu templo santo con toda reverencia señor guíame con tu justicia porque tengo enemigos alláname tu camino en su boca no hay sinceridad su corazón es perverso su garganta es un sepulcro abierto mientras halagan con la lengua que se alegren los que se acogen a ti con júbilo eterno protégelos para que se llenen de gozo los que aman tu nombre porque tu señor bendices al justo y como un escudo lo rodea tu favor gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a ti te suplico señor por la mañana escucharás mi voz vamos a hacer este salmo entonado entonado vamos a hacer este salmo vamos a hacer este salmo vamos a hacer este salmo nuevamente alabamos dios nuestro tu nombre glorioso nuevamente alabamos alabamos dios nuestro tu nombre glorioso bendito eres señor dios de nuestro padre israel por los siglos de los siglos de los siglos tuyos son señor la grandeza y el poder la gloria el esplendor la majestad porque tuyo porque tuyo es cuanto hay en cielo y tierra tú eres rey y soberano de todo de ti viene la riqueza y la gloria tu eres tu eres señor del universo en tu mano en tu mano está el poder y la fuerza tu engrandeces y confortas a todos por eso por eso dios nuestro nosotros te damos gracias alabando tu nombre glorioso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén alabamos dios nuestro tu nombre tu nombre glorioso son decimos la antífona 3 postraos ante el señor en el atrio sagrado hijos hijos de dios aclamada al señor aclamar la gloria y el poder del señor aclamar la gloria del nombre del señor postraos ante el señor en el atrio sagrado la voz la voz del señor el dios de la gloria hace oír su trueno el señor sobre las aguas torrenciales la voz del señor es potente la voz del señor es magnífica la voz del señor descuaja los cedros de líbano hace brincar a líbano como a un novillo al zarión como una cría de búfalo la voz del señor lanza llamas de fuego la voz del señor sacude el desierto el señor sacude el desierto de cadés la voz del señor retuerce los robles el señor descorteza las selvas en su templo un grito unánime gloria el trono del señor está encima de la tempestad el señor se sienta como rey eterno el señor da fuerza a su pueblo el señor bendice a su pueblo con la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén postraos ante el señor en el atrio sagrado lectura breve si alguno no quiere trabajar que tampoco coma porque nos hemos enterado que hay entre vosotros algunos que viven desconcertados sin trabajar nada pero metiéndose en todo a estos les mandamos y les exhortamos en el señor jesucristo a que trabajen con sosiego para comer su propio pan vosotros hermanos no os canséis de hacer el bien hoy san pablo a través de esta lectura nos recuerda lo importante que es la diligencia el trabajo el trabajo que nosotros podamos desarrollar nuestras capacidades nuestras habilidades a través del trabajo la importancia de no dejarnos de no dejarnos llevar por la pereza y sobre todo la convivencia también con nuestros hermanos con nuestra familia con nuestra comunidad en la diligencia decimos el responsorio breve bendito el señor ahora y por siempre bendito el señor ahora y por siempre solo él hizo maravillas ahora y por siempre gloria al padre y al hijo y al espíritu santo bendito el señor ahora y por siempre cántico evangélico bendito sea el señor dios nuestro bendito sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén bendito sea el señor dios nuestro hacemos las preces proclamemos la grandeza de cristo lleno de gracia y del espíritu santo y acudamos a él diciendo concédenos señor tu espíritu concédenos señor un día lleno de paz de alegría y de inocencia para que al llegar a la noche podamos alabarte con gozo y limpios de pecado oremos concédenos señor tu espíritu que baje hoy a nosotros tu bondad y haga prósperas las obras de nuestras manos oremos concédenos señor tu espíritu muéstranos tu rostro propicio y danos tu paz para que durante todo el día sintamos como tu mano nos protege oremos concédenos señor tu espíritu mira con bondad a cuantos se han encomendado a nuestras oraciones y enriquecelos con toda clase de bienes oremos concédenos señor tu espíritu en esta mañana Padre Santo queremos poner en tu corazón al Papa Francisco al Papa Emérito Benedicto XVI que la gracia de tu Espíritu Santo los asista que fortalezca sus cuerpos que bendiga cada una de sus acciones así como el día de hoy ponemos también a nuestros obispos nuestros sacerdotes los consagrados misioneros laicos consagrados todos ellos señor para que tu derrames la gracia de tu espíritu sobre ellos y les conceda ser fieles a la vocación que les has encomendado ser fieles a este llamado que les has hecho señor mediante la gracia de tu Espíritu Santo oremos concédenos señor tu espíritu ponemos en tus manos Padre bueno a todos nuestros hermanos que se han encomendado a nuestra oración te pedimos de manera especial por nuestros hermanos que están enfermos por los que no tienen trabajo te pedimos por los matrimonios de aquellos hermanos nuestros que se han encomendado a nuestra oración te pedimos señor por todas aquellas personas que necesitan el día de hoy una oración por aquellas personas que han perdido un familiar te pedimos también por aquellas almas que tú has recogido señor para que les concedas la dicha de estar en tu presencia oremos concédenos señor tu espíritu hacemos un momentito de silencio para que cada uno de nosotros pongamos nuestras intenciones particulares delante de Dios terminemos nuestra oración con la plegaria que cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal oremos tu gracia señor inspire nuestras obras la sostenga y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es Dios por los siglos de los siglos amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén muchas gracias por acompañarnos en esta mañana al rezo de las laudes hermanos que tengan una excelente y bendecida jornada